Un día de esos que la gente llama Navidad, tomé la madura decisión de pedirle a Santa Claus un Spider-Man Web of Shadows para la consola del momento, la Xbox 360. Desgraciadamente, mi papá, Santa, me dejó una versión curiosa, la de PSP. ¿Alguna vez les pasó que no jugaban otra cosa simple y sencillamente porque no tenían otra cosa a la que jugar? Bueno, por un tiempo, esa fue mi relación con este título. La situación con este Spider-Man Web of Shadows es más o menos parecida a lo que sucedió con Spider-Man 2 de PC, o sea, no hay tráiler que te avise que vas a jugar a esta cosa. Y seguro muchos entraron pensando que tendrían un port con gráficos diluidos, pero en vez del mundo abierto que conocemos, entraron en esta joya en 2D que nos hace avanzar por distintos escenarios del universo Marvel, golpeando todo enemigo que se nos ponga enfrente. Es más, para diferenciarla le colocaron el subtítulo de edición de aliados asombrosos, porque de lo contrario alguien podría confundirse de juego, unos genios. El juego fue desarrollado por Amaze Entertainment. Estos fueron un estudio que creó versiones de títulos licenciados para consolas de PSP o Nintendo DS, o sea, no eran el gran equipo. Y de hecho, su situación fue complicada hasta ser disuelta en el año 2009. Estos cuates desarrollaron cosas como Lego Star Wars de Nintendo DS, X-Men Orígenes Wolverine o esta joya pérdida en el tiempo. De hecho, Web of Shadows fue uno de sus últimos juegos antes de desaparecer. Decir que esto es aburrido, es decir poco, y la historia no ayuda mucho. No es como que la del original sea atrapante por completo, pero acá los cambios son bastante raros. Para empezar, Venom es el que provoca la invasión de los simbiontes, sí, pero será el chacal quien al final de todo tratará de controlar la invasión de alienígenas. Y será nuestro deber detener sus planes, así como evitar ser consumido por el traje negro, que también nos infectó. Lo que provoca que haya una serie de diálogos donde podemos repercutir aparentemente en los acontecimientos principales de la historia. Al igual que la versión de sobremesa, hay elecciones de buenas o malas, las cuales no terminan repercutiendo mucho. Salvo si alguna batalla de jefe se desarrolla de forma determinada o no. Como muchos recordarán, la característica de Web of Shadows más reconocida es poder cambiar de traje a voluntad. Es hoy que el simbionte saca las actitudes más agresivas del héroe. Por ende, contamos con un sistema donde, dependiendo de si los diálogos que escogemos son pasivos o agresivos, adquirimos puntos para desbloquear nuevas habilidades para cada traje. Un dato curioso inútil. Los cambios de humor en Spider-Man gracias al traje negro fueron popularizados por la serie de los 90 y, posteriormente, toda representación decidió mantener esta característica. Originalmente, el simbionte solo deseaba tomar posesión del héroe, al punto de controlar su cuerpo mientras duerme. De hecho, las únicas ventajas que daba era poder cambiar de apariencia rápidamente, así como lanzar telarañas sin necesidad de sus cartuchos de red. Sin embargo, los últimos años se ha vuelto popular ver cómo la sustancia alienígena cambia la forma de ser del personaje, llegando al punto de ser una de las ideas principales que buscaron explorarse en Web of Shadows y convirtiéndose en su mecánica principal, el cambio de disfraz. Así como la versión de sobremesa, podemos alternar entre apariencias y cada una desbloquea un grupo de animaciones distintas, permitiendo explorar la agilidad del traje rojo y la brutalidad de ataques pesados con el simbionte. Sin embargo, hay un detalle que me causa conflicto, pues al cambiar de atuendo, tendremos una animación obligada que rompe el ritmo de los combates, y que desentona muchísimo en las versiones de sobremesa donde la transición era instantánea. Como se habrán dado cuenta, este no es un sandbox, sino un título de avance lateral en 2.5D, donde nuestro objetivo es avanzar y golpear todo lo que se nos ponga enfrente. Sin embargo, no hay más. Ni elementos de Metroidvania como en la versión de DS, que nos obliga a explorar el escenario, ni incentivos para aprovechar los mapas en lo más mínimo. Habrá momentos en los que te digan que tienes que ir a buscar una palanca, o que algún ciudadano te pida algo específico como buscar un gato o algo extraño. Pero nada que pueda generar situaciones diversas o divertidas de completar. Se puede decir que lo único que le da identidad y que podría valer la pena es la parte de los aliados, pues como esta es la edición de los aliados asombrosos, podrás llamar de vez en cuando a un personaje del universo de Marvel para que te haga un baile en la pantalla y limpie el lugar de todo enemigo presente. Y ya, eso es todo. Un power up de 5 segundos y por eso el nombre de esta versión hace énfasis en los aliados. No tengo que explicar por qué esto me parece una mecánica basura. De hecho, es algo tan inútil que es posible pasarte todo el juego sin sentir la verdadera necesidad de utilizarlo una sola vez. Mientras utilizas puntos de habilidad para mejorar Spider-Man, el resto va a resultar muy innecesario. Si hay un detalle que podemos decir está bien hecho, es el hecho de que los golpes se perciben muy satisfactorios. Las animaciones y el sonido van de la mano para que percibas que el hombre araña está rompiendo un par de clavículas con todas sus acrobacias. Sin embargo, es todo lo bueno que puedo decir de este sistema, pues no existe un esquema de combos que te provoque encadenar nada, desaprovechando una clara oportunidad para intercalar entre ataques de agilidad con los fuertes del traje negro. Pero supongo que le estoy pidiendo mucho a un título de PSP y PS2. La versión de Wii sí aguantó el sandbox, aunque fuera con malas texturas. Pero esa consola contaba con especificaciones encima de la vieja de Sony. Por ende, era difícil que llevaran Web of Shadows a la sexta generación. La cosa es que con PSP lo entiendo, pero ¿cuál era la necesidad del downgrade en PS2? Digo, antes hubo Spider-Man 2 y luego Spider-Man 3, dos sandbox que aunque el último era muy malo, demostraban que quizá con un poco de trabajo en el porteado sí podría llevarse el juego grande con una disminución gráfica a la consola de PS2. En cambio nos quedamos con este pedacito de dulce para traumar niños pequeños en Navidad. Es que simplemente no entiendo el propósito de este juego más que para estafar. Porque en serio, no hay avances que te anticipen que el título va a salir de esta forma. Si eso no es publicidad engañosa, no sé qué puede serlo. Por eso cuando veo gente quejándose porque Joel sale en los avances de The Last of Us Parte 2, mi mente recuerda a este juego y sé que nunca lo entenderán. Es la segunda vez que nos aplicaban un cambio de este estilo y no es para nada justo. A ver, regresando a Huevos Sombríos, contó con otro elemento poco aprovechado, la cantidad de villanos a vencer, la cual fue muy variada si tenemos en cuenta que por ejemplo está Shocker, Thinkerer, el Chacal y otros más. Lamentablemente la parte que no supieron aprovechar fue la de los personajes Venomizados, pues solo nos vamos a topar con Luke Cage y Spider-Woman. Y ya, eso fue todo, dejando fuera que varios personajes podían tener su diseño interesante en modo simbionte, cosa que sí vimos en otras versiones. Lo cierto es que la amenaza o invasión no se percibe del todo. Y sí, sé que la perspectiva no permite hacer la gran cosa, pero es que cuando ya hay infectados en la ciudad, hay civiles que actúan como si no estuviera pasando nada o te siguen pidiendo cosas realmente mundanas, dejando que la experiencia sea más como una anécdota dentro de la historia de Spider-Man, cuando se supone que no debía ser del todo así. Y otros parecen que son inmunes a los ataques de los enemigos, o por ejemplo esta chica. Spider-Man Web of Shadows, edición de los Aliados Asombrosos, es una de esas bellezas perdidas en el tiempo que busca absorber tu alma. En general, el concepto del Reino de las Sombras pasó por muchos problemas, ya que los tiempos de desarrollo no fueron tan extensos gracias a la intención de aprovechar uno de los tantos impulsos de popularidad de Venom tras Spider-Man 3. Les mentiría si les dijera que no pasé buenos momentos con este juego de PSP. Sin embargo, también les mentiría si no les dijera que hoy me parece un título terrible que no aporta nada y que no tendría nada que ofrecer, de no ser porque puedes llevarlo a todas partes. Hay otros juegos para la PS2 o la PSP del mismo arácnido que exploran y explotan mejor el hardware, como puede ser Spider-Man 2 o Friend or Foe. Pero cuéntame, ¿te tocó experimentar esta joya del universo de los videojuegos? Déjalo acá abajo en los comentarios.